El armadillo de nueve bandas tiene cuatro crías que son genéticamente iguales. Ellos consumen plagas de insectos y reciclan nutrientes del suelo. En nuestra reserva protegemos la vida de adultos y crías de esta especie. Te pedimos que no consumas carne de armadillos ni de ningún animal silvestre, ya que ellos pueden ser portadores de parásitos que dañan nuestra salud. Evitemos la cacería ilegal y salvemos vidas. Sin bosque no hay futuro. La cúz cocaje raljunam. Quien alimentar aquí del agua copuleu. Nemolos la com su chuleu. Nos suan nan proteger aquí vida al agua. Y tiquitis lechicop silvestre para quien ta causar yabil. Quintiquichapca sería ilegal. Quien salvar vida. Si manak che, manak cosumban. Si manak que, 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 Gracias.